Hola, muy buenas tardes, locos de la nada. Soy uno de los personajes de Memorias de Dune. Soy una persona que está muerto por dentro. Por favor, ayúdenme. Por favor, necesito ayuda. No tengo ningún sentimiento y necesito ayuda. Oh, qué perdición la mía. Mi corazón palpita entre los sugurios del tiempo. A ver, ¿desde cuándo tengo que estar muerto por dentro? ¿Qué tan difícil es hacer una serie buena con buenos actores de doblaje o actores de voz, como quieran llamarlo? Porque es que me pones de los nervios. Es tan difícil encontrar una buena serie en España. ¿Y por qué tengo que sufrir esta cosa, ser, llamar, vivir en España? A ver, o sea, desde que el vídeo de Memorias de Dune estaba ilusionado, en parte, porque iba a ser animación y no iba a ser en plan modo live action, como si fuera una especie de avatar mal hecho. Y dije, bueno, es uno de los libros los cuales yo leí hace muchísimo tiempo y tampoco se me acuerde tanto. Pero creo que no eran tan malos y tampoco el guión a veces es un poco soporífero que hasta la misma autora, Laura Gallego, ha criticado. Y tampoco es que le guste demasiado. Y sí, lee, porque es complemento en directo. Ya tiene que ser horrible y lo es para pensar y ver qué es que es mierda, que cómo cojones han hecho el doblaje. O sea, o la voz de los personajes es que yo sufro. Eso es soporífero. Es que habrá que esperar a que lo hagan mejor en otro idioma solo para verlo. Porque, bueno, en algunas cosas están bien, animadamente están bien. Y he de dar dos puntos positivos que son la animación, que he de decir que es bastante buena, es mejor que algunas series. Y a lo mejor, a lo mejor, alguno se pondrá a criticar la animación solo por criticar, porque no nos vamos a engañar. Cuando algo no nos gusta por una ínzima cosa nos ponemos a criticar todo, decir, todo está mal, la animación es penosa. Y algunas cosas se repiten de animaciones, en algunas cosas de pelea, en uno de los combates contra los SIS. Pero creo que tampoco hay que ser tan cínico ni tan asquerosamente repulsivo para estar todo el rato criticando por cualquier puñetera mierda. Lo que sí hay que decir que es que habrá que esperar una versión mejor o que alguien haga una mejor versión. Porque seguramente hasta los fans, y yo no me acuerdo del todo, pero hasta yo haría algo mejor y no tengo nada de experiencia en este sentido de doblaje. Pero es que es solo verlo, es solo verlo y es que me entran a neurisma, me quedan menos neuronas de las que tengo. Se me han pagado una. Es que los actores encima están enchufados, más que mi gafle ahora mismo del enchufe de mi ordenador en el tomacorrientes de mi habitación. Es que están enchufados. Y negarlos iría como afirmar que la Tierra tiene forma de coche del Tesla. Por decir un ejemplo, medianamente que suena estúpido. Y el problema del todo no es que estén enchufados. Que también, que están enchufados por una serie, creo que de élite si mal no recuerdo. Pero es que da igual, incluso aunque estén enchufados podrían hacerlo bien. Y lo importante es que hagan un buen doblaje. Fíjate que no es difícil que yo, teniendo una voz o teniendo una énfasis, hago algo. Y si tengo que machacar mi voz para hacer un personaje, pues me la machaco. Le doy todo el énfasis que pueda darle. Aunque no me guste incluso el personaje, aunque me aborrezca el personaje, yo le daría esa pasión, ese sentimiento. No parecer muerto por dentro de, papá, estás muerto. No, esto es un spoiler total. Pero es que, literalmente, el personaje de Jack es como, Oh, papá, has muerto. Qué lástima la mía. Mi corazón ha muerto también contigo. Voy a avisar a mamá. O sea, literalmente. No es que sea eso. Es muy exagerado para darle un toque muy sarcástico y al mismo tiempo sátiro. Pero voy a decir que es que está mal. Y a veces el personaje, creo que Jack, a veces no parece estar del todo mal. Parece que lo intenta, le falta cierta experiencia. El personaje de Critás es horriblemente. O sea, es una persona que es fría. No está muerta por dentro. Una persona fría, una persona manipuladora, calculadora, puede ser en plan de, No, en plan de, no en plan de, no les, no hay que subestimarles. Es que suena en plan como que no, realmente, no, 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 no le, no le das ese énfasis. En plan, no les subestimes. Y suena frío, suena en plan calculador, suena en plan borde y eso. Pero es que en ningún momento estar muerto es igual a ser una persona fría, manipuladora o calculadora. Bueno, no sé si Critás era manipulador, pero un poco calculador sí que lo era. Y un poco sin empatía también lo era. Y sí, la música es buena, es decir, la ambientación es buena, proporcionalmente las cosas, el dibujo artísticamente está bien. Y sí, Netflix tiene dinero para ese tipo de cosas. Y no soy un experto en músicas, ni tampoco para decir, el soundtrack es malísimo. No, eso es audible, es bonito, incluso te quedas con la música, quizás, incluso a veces he estado atendo a esa música. No como en otras series. A lo mejor porque he estado más inmiscuido en la serie, más que en el soundtrack. Pero en este se nota un poco más. Es que, pero es que el doblaje en algunos momentos se hace soporífero. Te da igual en un momento a veces la historia cuando es que la voz es que no lo representa. Es horrible, no lo escuchen si no quieren tener cáncer de oído. Y es que no es tan difícil, no es tan difícil poner a unos actores que sean con experiencia. O incluso aunque no lo tengan, que lo hagan bien. Si yo, incluso haciendo de muerto, al drede lo hago bien para hacer una sátira. Imaginaos si tengo que hacer de un personaje que ni siquiera tengo experiencia. Es que, ¿por dónde empezar? Si es que, es que yo creo que es que los que mejor lo hacen igualmente creo que es victoria. Y a veces el rión. Y se acabó, no hay nada más. Lo demás es que parecen los muertos, no saben expresarse, les falta experiencia o les falta brío. Les falta algo para decir, estáis muertos por dentro, haced algo. O sea, os enseño un trozo de la serie para que veáis el doblaje. No os fijéis en otra cosa, fijaos en el doblaje. No os voy a poner ningún tráiler, os voy a poner la serie original, 100%, real, en castellano. ¿Matarme? ¿Cómo? Si yo no estaba allí. Mi cuerpo... Kirtash mata con la mirada, Jack. Si alcanza tu mente, estás perdido. Suerte que hemos podido sacarte a tiempo. Nuestros enemigos exterminaron a las dos razas más poderosas de Idun en un solo día. ¿Y crees que puedes enfrentarte a ellos tú solo? ¿No? ¿Matarme? ¿Cómo? Si yo no estaba allí. Mi cuerpo... Kirtash mata con la mirada, Jack. Si alcanza tu mente, estás perdido. Suerte que hemos podido sacarte a tiempo. Nuestros enemigos exterminaron a las dos razas más poderosas de Idun en un solo día. ¿Y crees que puedes enfrentarte a ellos tú solo? También hay que tener en cuenta dos cosas. Que una, yo no tengo un micrófono muy bueno. Y que segundo, realmente yo no soy ningún profesional. Ni tengo una cámara ni demás cosas. Y tampoco es que me sepa el guión de memoria. Ni nada por el estilo. Tengo el peor micrófono de la historia de la humanidad creado por nadie. Pero es que... Si yo sé hacer esa cagada, incluso... Y es igual de mala. Y no creo que sea tan buena la mía. O sea, realmente no soy nada profesional. Pero era gracioso. Y solo lo he hecho yo solo. Sin ningún equipo ni nada. Y bueno, no sé si queda mejor. Pero realmente ha estado gracioso. Hacer distintas voces. Bueno, o parecidas. Bueno, es igual. Pero el caso es que... Podría ser mejor. El doblaje. Es que... Es que quizás ese es el que... El peor de todos. Seguramente lo es. A que yo no soy ningún profesional. Lo digo yo. Pero tampoco hace falta insultar a los actores. Y digo insultar. Repito. Insultar. Nada de insultar. Porque bueno, al fin y al cabo no vale ni la pena ni insultar. Porque tampoco es que haga falta, creo yo. Pero bueno. Eso es toda la crítica que puedo llegar a decir. Y que a veces en un momento creo que... Cuenta mucho y enseña poco. No sé si me explico, pero es en plan... So no tale. Que es como en plan... Que debería enseñar más. Pero que ya cuenta porque se sobre explica. No sé si me entendéis. O sea, como yo. Que yo se me explico, me sobre explico. Pero ello... O sea, la serie se sobre explica. Pero una serie no tiene por qué sobre explicarse. Bueno, ya me entendéis. Suscribiros y toda esa mierda. Darle like y compartirlo. Y darle a la campanita. Y todo eso. ¿Vale? Yo no sé si os ha gustado o no. Pero bueno. Yo creo que es una experiencia muy buena. Para criticar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé qué será. Chiflados. Chiflados.